Este Agustín Lara dijo algo semejante, pero me parece que fue después esa no la van a tocar, dijo aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiere Dios pero no había ese imperativo que vemos en Humberto Hidalgo cuando dice oye tenemos que cumplirlo porque si estamos separados pecamos ante Dios es maravilloso, es bellísimo esto el gran po que inventó la poesía francesa contemporánea estamos equivocados y pensamos que los norteamericanos son unos salvajes que solo venden hamburguesas y pizzas y caballadas de esas y que todos son como este que está ahorita que quiere hacer un muro, estamos completamente equivocados antes de ser la gran potencia que llegó a ser el pueblo de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica produjo grandes poetas, grandes pensadores, grandes narradores extraordinarios y uno de ellos fue Edgar Allan Poe que a Berlain, a Baudelaire, a Mayarmé a todos esos poetas del simbolismo francés los influyó y ellos influyeron en Rubén Darío y Rubén Darío creó el modernismo que además es la base de la poesía de la trova yucateca él decía Edgar Allan Poe que no hay nada más triste ah, también fue el que inventó al primer policía Charles Augusto Dupin que además inspiró a Arthur Conan Doyle para escribir su Sherlock Holmes con la misma tesitura otro es el que narra las historias del policía y él decía que no hay nada más triste que la muerte de una mujer joven nada más melancólico y en el amor de lo más triste vamos a oír otra canción que así se me acaba de ocurrir que es Flor y entonces había un señor que era Pérez Bonalde que había hecho estos versos por la muerte de su hija o eran dos autores pero bueno, por la muerte de la hija de una hija hicieron esta canción que arregló un poco Guti que tenía unas manos tocadas por Dios para hacer la música hicieron esta canción preciosa y un poco melancólica precisamente por eso flor de los cielos en una estrella flor de mi vida flor de mi alma murió de pronto de pronto murió mi flor y herida y herida en ese techo perdí la calma y para siempre quedó mi vida sin una estrella sin una palma murió de pronto de pronto murió mi flor querida y herida en ese techo perdí la calma y para siempre y para siempre quedó mi vida sin una estrella sin una palma El discurso del amor es un discurso de admiración por el ser amado, es un discurso suplicante en el caso de los hombres, no es un discurso de reproches, no es un, en la trova yucateca no existe esa tradición, que si existe el canto de mariachis, no, de Mancornadora y tú que dices esto y no. Sin embargo, hay una canción que vamos a ver ahora, que es, bueno, maravillosa digo yo, porque yo lo conocí, ellos lo conocieron, al maestro Pastor Cervera, era un hombre muy especial y hace esta canción muy, muy, muy interesante, que desentona en la historia de la trova yucateca. Porque desean los labios me dices, que de él caminan, porque calme mi ser, en otra fuente. Si cruzas del desierto, desolado, cualquier rodaje, es suficiente. Y por sacia mi ser, me has condenado, prefiero ser por tu alma ajusticiado que morir de mi ser. Junto a tu fuerte. 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 Me has condenado, prefiero ser por tu alma, amnesticiado y morir en el ser, junto a tu fuerte. En esta canción del poeta Aguilar Alfaro, advertimos algo maravilloso. El enamorado no pide irse a la cama con la amada, no le pide un beso, no le pide una caricia, le pide algo hasta incómodo, contemplar sus hilos de ojos de enojos, de cuatro patas. Con eso sería suficiente, vivir así el resto de mi vida, contemplándote. Es un amor sublime, no es un amor carnal. Al final, el verso tiene, al final, casi una imagen moderna, que es muy interesante. Dice, tus ojos que tienen sabor de llanto. El sabor de llanto es el sabor de la vida, porque las lágrimas son saladas. Nadie es más triste que el que nunca ha llorado. Y el llanto, con ese sabor salado, es el signo del amor. Vamos a oír ahorita, quisiera, del Bate López Méndez, otra vez, una perfección en los versos. Y vamos a darnos cuenta de esa finura que tenían estos hombres para aludir a ciertas circunstancias. Quisiera preguntar a los ocasionos. Si aún es tu corazón, pido vacío, para poder soñar entre tus brazos, y allí hay un corazón, en tu corazón, dejaré el río. Amén. 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 Amén.